Se pelea, todos suben como animales, se empujan, se botan, se pelean, se pisan. Todos los días, todos los días lo mismo, todos los días. Es que siempre está lleno aquí, entonces aunque pasa cada 10 minutos, queda lleno, todo lleno. Todos los días. Y hoy no aumentó la frecuencia, ¿no? Todos los días, igualito. Se cae una persona mayor, por encima pasan, no les interesa nada. Se empujan con mucha fuerza. Se roban, todo pasa. Aprovechan también para carter. O sea, es un desastre esta locomoción. Así lo mostraba nuestro matinal Tu Día, muy temprano. Es la reacción de usuarios indignados quienes aseguran que esto lo viven cada lunes. Empujones, gritos, caídas, toda una carrera por tomar la micro. Las personas, mira, ahí se cayó alguien. Ahí se están empujando con muchísima fuerza porque todos están desesperados. Suba por acá, puñal. Venga por acá. Venga por acá, venga por acá. El caballero con la niñita. Aquí esperan que esto esté todo lleno para que manden una micro, cada 15, 20 minutos. Esta micro es más solicitada y más demora. Un verdadero caos en este punto de la comuna de Providencia que, ojo, asegura no tiene relación con el denominado Super Lunes, el que fue evaluado positivamente por las autoridades. Este es un trabajo coordinado que lleva más de un mes, trabajándose para que podamos otorgar una vuelta a la presencialidad tranquila y segura para todos. A veces nos tenemos que tomar la calle porque no pasa nunca. Nos cruzamos a la calle, todos. Es muy peligroso porque puede haber un accidente. Muy peligroso, pero esto hace muchos años, muchos años. La protagonista de este drama es la micro C10E en el paradero de Tobalaba. El colapso de gente es evidente. Los validadores también se ven sobrepasados. Aunque para algunos es un tema de frecuencia, otros denuncian que los usuarios no respetan filas ni orden de llegada. Deben hacer orden ellos, no nosotros. La regularidad que nos pone el ministerio es seis minutos. Usted ve que los buses llegan. Aquí impera la ley del más fuerte, un recorrido sobredemandado que va por la costanera norte y que pese a que llegaban dos micros seguidas, el panorama seguía luciando así, hasta las 10 de la mañana. De calidad en el viaje, nada. Al final terminamos siendo animales para poder subirnos a la micro y poder llegar a tiempo a nuestro trabajo. Para expertos, se trata de una aflicción a la hora de tomar la micro y una de las medidas para evitar estas aglomeraciones serían más frecuencias en el servicio y más paraderos. Porque las personas saben que los sistemas de transporte público pueden no ser confiables y además no toman en consideración al resto a la hora de actuar. Está llegando a un cuello de botella natural, que es el de Providencia con toda lava, donde los flujos divergen y no hay capacidad suficiente para atender a todos los flujos al mismo tiempo. Todo en un contexto de este superlunes, con el masivo retorno a la rutina laboral y a las clases. En las calles, un 35% más de buses circulando y 600 radiopatrullas de carabineros fiscalizando. Un balance que dejó satisfechas a las autoridades, a pesar que la tensión se la llevó este paradero y la rotura de una matriz en recoleta. ¿La solución? Por un lado, incorporando un poco más de buses de inyección que permitan aumentar la oferta en aquellos momentos en que los buses que vuelven desde el sector de la dehesa están a veces, se demoran mucho porque hay mucha congestión. Un superlunes que tuvo un 30% más de afluencia en comparación al mismo día de la semana pasada, pero que en general de caótico, poco. Aunque los más pesimistas dicen que aún hay que esperar que ocurra la próxima semana, cuando sea el turno del ingreso masivo de los estudiantes universitarios. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!